Michael, Romero, Romero se quita la marca de uno, busca el espacio, filtra el balón todavía para Romero, logra definir para arriba, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Silvio Romero después de una serie de trazos a la entrada del área, logra con gran tranquilidad, hacerse del espacio y de la posesión del balón para simplemente tocarle ante la salida del arquero y marcar el 1 por 0 en este partido. ¡Qué inteligente! Silvio Romero aprovecha la pasada de Oribe Peralta por el costado izquierdo, quiere descargar con Arroyo por el centro, ahí es donde se resbala Arroyo, ahí queda el balón, ahí es donde lo recupera Silvio Romero y ahí es donde se lo pica a la salida de Tiago Volpi. ¡Gol por la América!